Se derrumbó una barda en los andenes del terrapuerto del centro comercial Paseo Destino, sí, donde salen los autobuses hacia el aeropuerto de la Ciudad de México. Miren nada más el muro de cerca de 15 metros de largo y dos de altura cayó sobre la banqueta que colinda con el cruce de la avenida Las Torres y Boulevard Carmelitas. Solo quedaron en pie los extremos de la barda, pero con el riesgo de venirse abajo. Protección Civil del municipio acordonó la zona, por fortuna no hubo lesionados.